Mi nombre es Manuel Tarrazo y yo me hice la marcación de abdomen con Lipovaser con el Dr. Ricardo Ventura. A pesar de ser una persona con textura flaca, tenía una grasa localizada que no me gustaba para nada. La gente no sabe qué tan importante es uno sentirse bien con uno mismo. O sea, ahora yo prácticamente quiero andar sin camisa. La confianza que realmente te da el doctor al conversar contigo, al hablarte, el equipo, y son las principales razones por las que yo tomé la decisión de operarme con él. Una persona que lleva una vida un poquito ajetreada, como yo la llevo, un poquito de trabajo, de muchísimas cosas que hago en el día a día, para mí era importante tener una recuperación pronta. No tengo prácticamente cicatrices. Me quedó como si fuera un pequeño lunar que prácticamente ni se ve y eso también me gustó muchísimo. También hay algo por lo cual yo recomiendo totalmente al Dr. Ventura y es su equipo de trabajo. Desde las chicas que te reciben en recepción, algo que me hizo sentir muy en confianza es que ellas, a la hora tanto del preoperatorio como el postoperatorio, te llevan a cada uno de los doctores que tienes que visitar. Te acompañan en cada momento y tú no te sientes solo en ningún momento. Y me siento más que contento.